Ok, voy a prender la computadora Usted se ve ridículo y llega no es tarde Es bastante pacético ¿Sabes qué? Tienes razón. Somos unos padres terribles. Somos desorganizados. Siempre estamos exhaustos. La verdad es que tenemos demasiados hijos. Pero a ninguno de ellos lo devolveríamos. Aunque les da todo lo que quieran. Que no ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué juez? No quiere prender la luz ¿Qué? ¿Qué juez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!